Ven a Radio Madrugada, si estás sola en la ciudad, sin moverte de tu habitación. Conectando en la frecuencia de las bases de la noche, ponte el mundo de almohada, soñarás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad, no tengas miedo. Que la almohada llegará, no estás sola, te queremos confortar. Sal al aire, cuéntanos de lo que vas, la noche es así. Niña, no olvides sonreír, que mañana empiezas a vivir. La nana de la luna llena, tocaremos para ti. Y en tu cama el sueño bailará. Flotará entre coincidencias, entre anónimas descargas. Ven a Radio Madrugada, te sentirás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad, no tengas miedo. Que la almohada llegará, no estás sola, te queremos confortar. Sal al aire, cuéntanos de lo que vas, la noche es así. Niña, no olvides sonreír, que mañana empiezas a vivir.